Nuestra entrevista va a versar sobre el reportaje que publicamos el día de hoy respecto a este recurso que se invirtió de 7.300.000 en la red de alcantarillado y la planta de tratamiento en la zona denominada Los Jacales, que es un fraccionamiento campestre y que una parte de este fraccionamiento campestre, nueve lotes, es decir, 120.000 metros cuadrados, son propiedades de la familia del presidente de Zapal, el señor Pedro González. Ellos adquirieron estos terrenos en el año de 2001 bajo una sociedad anónima que es el Grupo Inmobiliario Pima SADCD y a partir del 2014 el señor Pedro ingresa a la administración como presidente, consejero, es nombrado en el 2013. Y es en el 2014 cuando ya se inicia esta obra, se anuncia a través de este programa que es Zapal Rural, ustedes lo conocen, y de alguna manera pues esta obra no era una de las prioridades de Zapal Rural, sin embargo, pues ya se le invirtió un recurso y esta obra ya está actualmente funcionando. Por pertenecer este número de lotes al presidente consejero, pues se habla de un conflicto de intereses incluso que ya estipula la ley. En este sentido, pues agradezco la entrevista que nos regala y quería preguntarle, pues básicamente, ¿cuáles son los criterios que utilizan para ejecutar las obras que se realizan a través de Zapal Rural? Bien, pues antes que nada, pues el hecho de atenderlos rápidamente en una cuestión de este tipo que es importante para nosotros aclarar, hicimos a partir precisamente de la nota publicada al día de hoy un informe, del cual me voy a permitir darle lectura. Dice, en relación a la nota publicada en el portal Zona Franca, paga Zapal 7 millones de pesos en red hidráulico para un desarrollo de Pedro González, presidente del consejo, el sistema de agua potable del canterrero de León, Zapal, informa lo siguiente. La obra de introducción de drenaje y construcción de la planta de tratamiento de los jacales se ejecutó con recursos del municipio, no de Zapal, de la Administración 2012-2015 para beneficiar a toda la comunidad rural de los jacales, impactando a 157 viviendas y 675 habitantes y no para favorecer un inexistente desarrollo inmobiliario de Pedro González García, quien cuenta con propiedades en la zona desde hace más de 16 años. Existen evidencias de que esta obra se comenzó a promover al menos desde el año 2009, según consta en minutos de trabajo de los años 2009 a 2012, del cual te vamos a dar información y anexos para tu conocimiento. En julio y noviembre del 2012, la obra fue validada por la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato, la CEAC, como se certifica, con las cédulas de registro por obra correspondiente. Ahí vienen también otros anexos que te vamos a presentar. De lo anterior se desprende que la obra se visualizó, proyectó y promovió tiempo antes de que el licenciado Pedro González asumiera la presidencia del Consejo Directivo de Zapal. Él presidió el Consejo de Zapal a partir de marzo del 2013. El 12 de noviembre del 2014, el C. Felipe González Muñoz, Director General de Desarrollo Humano del Ayuntamiento, mediante el oficio DGDH-DPE-1309-2014, notifica al entonces Director de Zapal, Ingeniero Enrique Torres, que dicha dirección cuenta con recursos suficientes para la ejecución de la red de alcantarillado y planta de tratamiento de la localidad de Jacales. Con esto se demuestra que los recursos de la obra mencionada no son de Zapal. Además, todo lo que se trata de una obra con recursos del Ayuntamiento fue hasta que el municipio asignó los recursos necesarios cuando comenzó a ejecutarse. Está en el programa de obra del 2014, no por una decisión unipersonal del Presidente del Consejo de Zapal. Es decir, esta obra de Zapal rural fue realizada cuando hubo suficiencia presupuestaria y planeada desde el 2009 en una cartera de proyectos para el municipio, para que el municipio inserir a su ejecución. Por lo anterior, se reafirma que esta obra no se pagó con recursos de Zapal. La obra se pagó con recursos de la Administración Municipal 2012-2015, según consta en el convenio de colaboración y apoyo firmado entre el municipio y Zapal en diciembre de 2014. Este también te vamos a dar el anexo. Zapal nunca solicitó cooperación de los vecinos para esta obra, que también era un punto que ahí se comentaba. Esta es una conclusión. Sentimos que es descalificar, sin los argumentos válidos, es una forma fácil de poner en duda la honorabilidad de cualquier ciudadano. Zapal deja un manifiesto que el Consejo Directivo del Sistema y su presidente Pedro González García siempre han actuado de manera ética, legal y responsable. Poniendo los intereses colectivos de la ciudad por encima de los propios, confirmando su encargo y compromiso con la pasada y actual Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Guanajuato, esta última en vigor a partir del 19 de julio del 2017, que incluye el tema de conflicto de interés y el uso de información privilegiada. Esto es lo que nosotros tenemos preparado para dar respuesta a tu comentario, a la publicación que se hizo en el reportaje. En ese sentido, respecto a la postura, ¿por qué no está presente el señor Pedro González en la entrevista, como para dar una réplica, respecto a este reportaje, dado que alude a su persona? Yo tengo la representatividad como director de ZAPAL. Tu solicitud, en su momento que pueda darse, pues la haremos de su conocimiento para considerar esa opción. Yo no sabía que tú tenías deseos de platicar con él. Supe que tenían deseos de que tuviéramos una condición de una respuesta a una información que presentaste y con eso tener una respuesta de acuerdo a nuestros documentos. Y si esa es tu solicitud, lo haremos llegar para saber qué podemos hacer con eso.